¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos Espero que estén súper 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 bien chicos Y empezamos la semana, ya les dije Ya les dije que íbamos a empezar la semana Con noticias porque ya bueno o sea Estamos en el tramo final, recta final Hacia Galar Y tenían que soltarse algo Había que soltar algo, había que hacer Hype, y el hype llega de la mano Del ya conocido Bonita forma Galar chicos Faltaba confirmar, ey ¿Será exclusivo? ¿No será exclusivo? ¿Qué tipo será? ¿Qué habilidades tendrá? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Chicos, confirmadísimo Pokémon Ha dicho en su página oficial Antes había filtrado por ahí Ah, en la revista Famitsu Había por ahí algunos medios hablando de esto Pero ya está en la página oficial De Poshamon Y ojo, ojito con lo que hay que Con lo que hay que ver Miren que es que, bueno de verdad Esto tiene Tío Letalita Bonita forma Galar Aparecerá solamente en Pokémon Escudo Ok, hermoso Yo me siento feliz porque yo dije Desde un principio yo quiero jugar Pokémon Escudo Y bueno, esto más ganas me dan de jugar Pokémon Escudo Ya lo dije para mí Este Bonita es la cosa más linda Que puede existir y me hace ultra feliz Categoría Pokémon Unicornio Tipo Ojo, que aquí viene el batatazo Yo juraba Pero bueno Hubiera dado mi puta vida Porque Bonita era de tipo Haga Y no, no Es de tipo Psíquico Chicos De tipo Psíquico Dieron una altura De 80 centímetros Pesa 24 kilitos Y la habilidad es Fuga Que ya la conocíamos antes O velo pastel Ojito Con velo pastel Que ya Ya lo tiene Al creamy Y en eso En esas habilidades Para Pokémon Style Para Pokémon de apoyo Que me gusta bastante Me gusta mucho Cada vez me gusta más Así que Vamos para allá Con más Information Dice que Una alteración Ocasionada por la energía vital De los bosques Hace que el Pony de Argalar Este Se haya sido expuesto A la rebosante energía vital De los bosques Del humilinto A lo largo de muchas generaciones Por ello Han adquirido Un aspecto único En esta región Su cream Es resplandeciente Y es capaz de absorber Energía vital Del ambiente Que lo rodea Y almacenarla En su cream Se ve que La cream de Polita Se vuelve más colorida E incluso Emite destellos Cuando hay mucha Energía A su alrededor Ojito Me gusta La habilidad Velo pastel Para aquellos que no lo sepan Es Una habilidad nueva Que fue incluida En esta nueva región En esta nueva generación Y que tiene la habilidad De protegerse A sí mismo Y a sus aliados Del envenenamiento Y no solo eso Incluso chicos Puede curar A sus aliados Del envenenamiento Cuando entra Al terreno De combate Yo No digo nada Y lo digo todo Que ojito Que me encantaría Que hubiera un ataque No sé si lo podrá tener El Koffing de Galar O cualquier otro Pokémon Que envenene A todos los Pokémon En juego Haces el cambio Metes a tu Hermosa Ponita Curas a tu Pokémon Y el resto sigue Envenenado Hasta Morir Sería hermoso Sería hermoso Porque de verdad Esto le hace Un juego precioso A los team Que me gusta armar Para competitivo Que son Son team Donde tienen que haber Mucho estado alterado Para mi Yo soy feliz Con los estados alterados Ya sea quemado Envenenado Para mi Soy ultra feliz Así que este Ponita Me viene y vino De re chupete Chicos Confirmadísimo Entonces El tipo Confirmadísimo Entonces Que es exclusivo Y Que más quieren Que les diga Vos cabres Que más quieren Que les diga Pero si Les puedo decir Algo más chicos Les puedo decir Algo más Porque en la En el Twitter De Pokésperto Apareció también Una foto Una foto De que en la página De Hong Kong De Pokémon Spy Escudo Se descubrió Gracias a los Dataminers A los tipos Que están ahí Siempre Observándolo todo Se descubrió De que Hay un video Que está En la lista De Privados De privados Pronto A salir O esta semana O la próxima Ojo Se descubrió Ese video Como privado Lo que quiere decir Que Obviamente No lo podíamos ver Un usuario común Pero si Obviamente La gente que sabe Esto Ya lo descubrió Está ahí No sale todavía Una fecha Para hacerse Público Ese video Pero está ahí Es una especie De video De una duración Dice Que la duración Es entre 15 Y 20 minutos Así que Ojito Con eso Yo lo dejo ahí Les dejo la foto Para que lo cachen Pero Ojito Que se nos puede venir Un trailer Más o menos Bueno Se puede venir Un trailer Bueno ¿Por qué digo esto? Como les dije El experimento Que hicieron Con la presentación De Ponita No fue el mejor Podrían haber hecho Un video muy corto Presentando a Ponita Y hubiera causado El mismo revuelo Porque es un Pokémon Precioso Precioso Creo que fue muy tibia La presentación De Ponita No se logró El objetivo Que yo creo Que el objetivo De cualquier Experto en mercadotecnia Es hacer que se hable Solo de ese Pokémon En cierta forma Lo hicieron Pero no de la mejor manera ¿Me entienden? Se logró que se hable El Pokémon y todo Porque obviamente Fueron 24 horas Pero No quedó un buen sabor De boca en la comunidad Y eso todos lo sabemos O sea No hay que ser ciego Lo que sí Lo que sí me parece Es que Yo lo dije también Es que esta semana O la próxima Pokémon debería Agasajarnos Y agasajar A la comunidad Que aún está indecisa Y compraron el juego Con un buen trailer Un buen trailer Si no No se les pide más Y es lo que ellos Saben hacer Un buen trailer Con una buena música De fondo Y alguna que otra Sorpresa grande Y ya Lo petan Dejan El internet Dado vuelta Y bueno Es así Es así Tienen que hacerlo Así que Ese video Que aparece en privado Que se filtró En la página De Pokémon Hong Kong Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Esta semana O la próxima Vamos a tener noticias Pero de esas De las que nos gusta A nosotros Y cabros Yo espero Espero de verdad Que sea Lo que todos Llevamos ahí Ah Estamos Hace rato Viendo Si sale No sale Si van a mostrar Al legendario Al tercero Si van a mostrar La evolución Cualquier cosa Que pueda Hacer que El hype Se eleve Para mi Va a ser bueno Para mi Va a ser bueno Porque significa Que el juego Logra su cometido Que es venderse Si estamos en un mundo En donde esto es Chin chin Catch dinero Y el juego Tiene que venderse El juego Tiene que ser Un exclusivo De Nintendo Que deje la patada Así que cabros Yo tengo toda la fe Del mundo En que ese trailer Lo va a lograr Como les digo El poniente De ganar Este hermoso Buen Tipo psíquico No me lo esperaba Para nada De verdad Habiendo visto Tantos Pokémon De tipo Hala En ese bosque Lo que menos Me esperaba Es que fuera Psíquico Pero bien Bien por él Bien por su habilidad Y Beto Va a saber Que ataques nuevos Tendrá Porque se ve Precioso Creo que un Pokémon Estal Espectacular Un Pokémon De apoyo Increíble Yo ahí lo dejo Polita Galar Se va a ver En el competitivo Eso sí o sí El Rápido Es Galar Lo mismo Porque me tinca Que debe tener Una velocidad Que te la encargo Pero que te la encarga Así que Es un Pokémon De competitivo Sí o sí Lo dejamos para acá Cabro Un beso Espero que les haya gustado El video Si fue así Ya saben Pedazo de mi corazón Su comentario Que no se haga esperar Si no estás suscrito Bueno Suscríbete Suscríbete Es gratis Es gratis Suscribirte Es gratis Y no te pierdes De videos como estos No te pierdes De video analysis No te pierdes De video rumor No te pierdes De muchas cosas Chicos O sea Si no estás suscrito Si no tienes activada Tu campanita Te pierdes De muchas cosas Oye De Bastián YouTube No me avisa De tus videos Tengo activada La campanita Bueno Desactiva la campana Vuelvela a activar Así de siempre ¿Por qué? Porque YouTube anda como el culo Pero no importa Y les recuerdo Los que quieran Digo yo Los que quieran ganarse Un Pokémon Espada O Escudo A elección En formato físico Fácil, sencillo Y para toda la familia Abajo en la descripción del video Tienen como participar De la rifa Que estoy haciendo Para reunir fondos Y comprar una mejor cámara Así que chicos A Luca el número Para la gente que es de Chile Solamente los de Chile Por ahora Por favor Ahí está A Luca el número Se pueden ganar Una copia física De Pokémon Espada O Escudo El que el ganador O ganadora Elija Lo dejo por aquí cabro Besos gigantes Que tengamos una noticia Repleta De buenas noticias De Puchamón Y nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!